Me gustó el lado, la cadencia, que vuelvo a reiterar, para otra distancia. 21, 50 metros, mariposa, varones, juveniles. El récord nacional de la categoría pertenece a Santiago Grassi y es de 24 segundos, 52 centésimas. El récord argentino es de Roberto Strelkov y es de 23 segundos, 70 centésimas. Ese es el que se corrigió, 23, 60 y 70. Final A, por cancha 1 del Club Atlético 11 Unidos, Diego Sosa. Por el 2 del Natatorio Municipal Trelew, Jerónimo Gurusa. Por el 3 del Club Electroleros YPF, Yamil Aracena. Por el 4 del FEMBAS, Nahuel Martín. Por el 5 del Club Atlético Kimberley, Mariano Cerone. Por el 6 del Capri, Santiago Caso. Por el 7 del Atlético Echagüe Club, Simón Brest. Y por el 8 del Club San Martín de Marco Juárez, Bruno Vignolo. Prueba liberada. Bueno, ahí está presentada entonces la final. La expectativa entonces en la marca de clasificación en el Campeonato del Mundo Junior, 24-90. 24-90, vamos a estar atentos. Silencio absoluto. Ya tenemos a los nadadores en posición y ya está en competencia. Vamos a seguir las alternativas. Buena partida. No muy larga, pero rápida. Acá se vienen ya para los primeros 25 metros. Ya está adelante Nahuel Martín. Muy pocas respiraciones para el nadador de Mar del Plata. Agacha la cabeza. Vamos a ver si siga con esa sola respiración. Hizo una sola respiración en los 25. Última abrazada. 24-25-05. 25-05. Muy cerquita de la marca. No alcanzó. 25-05. A 15 centésimas. Bueno. Es así. Es así. Es así este deporte, ¿no? Se va a venir una nueva presentación ahora de la...